¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo dije. Te dije que iba a pasar. Escúchame, ¿este enfrentamiento va a pasar? Va a pasar y se va a olvidar. ¿Ok? Nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre, Acosta, por favor. ¡No! ¡No lo vamos a conseguir, señor! Esta cabrón, estos la van a armar. ¡Cañamos! 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 ¡Arriba! No lo van a hacer. No, Dios. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. ¡El agua no la atacaramos! Es un gobierno constitucional democráticamente elegido. Cris, averigua donde lo tienen encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él. ¿Dónde chingados están mis indígenas? Si cedemos un centímetro, estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de piedra. No has de entender, por favor. Digo, que quede en algo, que tenga palabra el cabrón. Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda de sitio en el que vives, coño. ¡Muchísimas gracias, increíble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!